¡Gracias! 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 El rito de mi salvación Gloria y majestad Pero siempre contendrá Tu eres la oración Y de mi eterna canción Todo mi eterno Es cautivado por mí Y de mi eterna canción Eres un eterno Solo tú eres dueño Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres dueño Dios incomparable Eres tú Salvador Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Salvador Salvador Oh Salvador Jesús Salvador Salvador Oh Salvador Jesús Somos Vamos Aleluya 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 Suerte Aleluya 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 Si el Señor Nací parte de ti Aleluya Si el Señor Nací parte de ti Si el Señor Podre santo Tu eres Señor Aleluya 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 Solo Solamente eres el amor Solamente el que es el amor Solamente el que es el amor Solamente el que es el amor Comunamos Coronamos Jesús Jesús Dios es el amor Eres Aleluya Aleluya Y맙 Dios Eres Dios Eterno Solo Te desventuro Dios incomarable Él es tu amor Nunca me separaré De tu gran amor Él es mi Señor Mis almanos Él es tu eterno Y sólo te espero Dios incomparable Él es tu amor Nunca me separaré De tu gran amor Él es mi Señor Mis almanos Aleluya Él es tu amor Aleluya 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 Amén. Amén. Amén.